hoy nos adentraremos en un tema de vital importancia que está generando un gran revuelo en perú la nueva ley de donación de órganos prepárense para conocer todos los detalles sobre esta medida que promete marcar un antes y un después en el sistema de salud del país comencemos qué implica exactamente esta nueva ley pero está a punto de implementar la ley número 31 75 6 la cual establece que todos los ciudadanos serán donantes de órganos y tejidos automáticamente a menos que expresen su negativa de manera explícita qué significa esto que a partir de su entrega en vigor cada peruano será considerado un potencial donante a menos que haya manifestado su desacuerdo con esta medida y cuál es el objetivo detrás de esta iniciativa pues bien la implementación de esta ley busca abordar una problemática importante las bajas tasas de donación de órganos en el país según datos del año 2022 perú reportó solamente 46 son antes por cada millón de habitantes una cifra bastante reducida en comparación con otros países esta medida pretende cambiar esa dinámica y aumentar el número de trasplantes terapéuticos disponibles lo que situaría a perú en una posición más favorable a nivel internacional en cuanto a donación de órganos se refiere pero cuando entrará en vigencia esta nueva ley según lo anunciado por las autoridades se espera que el decreto supremo con el reglamento de la ley sea emitido a fines de febrero del año en curso lo que marcará su entrada en vigor esto forma parte de una estrategia nacional para mejorar las tasas de donación y trasplantes en el país y es un paso que ha generado grandes expectativas tanto en la sociedad como en los profesionales de la salud ahora bien es importante entender en qué consiste exactamente esta nueva ley según explicaciones del doctor juan almeida director de donaciones trasplantes y banco de sangre del ministerio de salud el consentimiento para la donación de órganos se presumirá automáticamente a menos que el ciudadano manifieste lo contrario de manera formal esto significa que si no se ha expresado una negativa explícita se considerará que la persona está de acuerdo con la donación de sus órganos y tejidos ahora bien cómo pueden los ciudadanos expresar su negativa si así lo desean según lo indicado por el representante del minsa aquellos que no desean ser donantes deberán hacerlo de forma formal y se están evaluando los procedimientos para definir cómo será esa inscripción por lo tanto es fundamental que aquellos que no desean ser donantes sigan los protocolos establecidos en la ley para garantizar que su voluntad sea respetada ahora vamos a adentrarnos en un aspecto crucial de esta medida los requisitos para ingresar a la lista de espera para trasplantes es importante entender cómo funciona este proceso y qué condiciones deben cumplir los pacientes para ser considerados como candidatos a recibir un trasplante de órgano según lo señalado por el doctor juan almeida director de donaciones trasplantes y banco de sangre del ministerio de salud sólo los médicos tratantes de hospitales autorizados tienen la facultad de incorporar pacientes en las listas de espera para trasplantes estos médicos cuentan con el conocimiento especializado necesario son los encargados de evaluar a los pacientes y determinar si cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como candidatos a un trasplante de órgano es importante tener en cuenta que no todos los pacientes son candidatos para recibir un trasplante según explicó el doctor almeida aproximadamente entre un 30 por ciento y un 40 por ciento de los pacientes en diálisis son considerados como candidatos a un trasplante mientras que el resto no reúne las condiciones necesarias por diversos motivos por lo tanto la decisión sobre si un paciente es apto para recibir un trasplante recae en el médico tratante quien evaluará cada caso de manera individual en cuanto a los requisitos para ingresar a la lista de espera el doctor almeida destacó que no existe un límite de edad establecido sin embargo es fundamental que los pacientes cumplan con ciertas características que son requisitos fundamentales para ser considerados como candidatos a un trasplante de órgano estas características pueden variar según el tipo de trasplante y las condiciones específicas de cada paciente pero su evaluación siempre se realiza de manera rigurosa y profesional uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que los pacientes deben haber sido referidos y atentidos previamente en hospitales autorizados para realizar trasplantes estos centros hospitalarios cuentan con la experiencia y los recursos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones médicas pertinentes y determinar la idoneidad de cada paciente para recibir un trasplante de órgano como podemos ver esta nueva ley representa un cambio significativo en la forma en que se aborda la donación de órganos en perú a partir de ahora la donación se considerará la norma y será responsabilidad de cada individuo expresar su negativa si así lo desea esta medida busca no sólo aumentar las tasas en donación sino también garantizar que el proceso sea transparente y respetuoso con la decisión de cada persona en resumen la implementación de la ley número 31 75 6 marcará un hito en la historia de la legislación peruana en materia de donación de órganos con esta medida el país busca mejorar su posición a nivel internacional y lo más importante salvar vidas al aumentar la disponibilidad de órganos para aquellos que lo necesitan desesperadamente será este un paso importante hacia un sistema de salud más justo y equitativo para todos los peruanos los leemos en los comentarios